Ahora vamos a hacer el conector hembra. Para esto necesitamos un conector hembra, una crimpadora de impacto y cable otra vez. Como la conexión va a ser una conexión directa, tenemos que usar el mismo estándar que usamos en el conector macho, que es el primo. En el caso del conector hembra, como nuestro compañero va a mostrar, viene ya indicado el orden de los cables que tenemos que poner. Y ahora va a proceder a la colocación usando el estándar B. Una vez hemos colocado los cables con la quitadora de impacto, empezamos a ajustarlos al conector de impacto. Y ya está listo. Como podemos observar, a la hora de climpar tenemos que ver que la parte de la cuchilla quede por fuera del conector. Ya tenemos todas las conexiones climpadas en nuestro conector híbrido. Proximada colocación de los plásticos de seguridad. Y ya tenemos nuestro conector híbrido completado. Y con el conector macho podemos ver cómo hemos completado nuestra larga de red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!